Mira en mis ojos Y verás que siento por ti Explorar en tu ser Me hallarás, no buscarás más Dime que sientes mi calor Y que correspondes mi amor Sabes que sí Todo lo que hago Lo hago por ti Mira en mis ojos Y sabrás que nada te oculta Soy como tú ves Tómame Quisiera poder, poderte lograr Dime que sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Sabes que sí Todo lo que hago Lo hago por ti No hay amor Como tú Como tú Y otro que Te ame así No hay lugar Si tú no estás Donde quisiera Estás Estás Si no con los ojos Oh, si de que tú sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Quiero luchar por ti Sufrir por ti Lo haría así Morir por ti ¿Sabes que sí? Todo lo que hago Oh, lo hago por ti